Dándole seguimiento a las listas de cantos que podemos aprender, ahora toca el tiempo de navidad, en la cual les mostraré una lista de villancicos, de los cuales podrás tomar algunos para cantar. Algunos de los cantos para el tiempo de navidad son los siguientes. Estrella de Belén, del álbum Estrella de Belén de Mónica Sancho. Himno de la Navidad, del álbum Himnos de Adviento y Navidad de Gézet. Noche de Paz, del álbum Ven a Nacer, del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. En el Silencio de un Portal, del álbum Adviento, María y Navidad de Carmelo Erdozain. Alegría Sagales, del álbum Ronda de Navidad, de la Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo. Rey de los Cielos, del álbum Vamos a Belén, de Producciones Horizonte. Siempre Navidad, del álbum Villancicos en Belén, de Carlos Montero José Antonio Olívar. Gloria Cantan, del álbum Canto de Navidad, de Francesca Ancarola y los Gregorianos. Hoy Nace un Niño, del álbum Jesús es Navidad, de Noé Reyes. Venid fieles todos, del álbum Cantos Pastorales, de Antonio Egea Rondo y Goicoechea. Vamos Niños al Portal, del álbum Alegría es Navidad, del Padre Josicoe. Cántico de Navidad, del álbum Himnos de Adviento y Navidad, de Geset. Es Navidad, del álbum Pan de Vida, Adviento, Navidad y Epifanía, de Marco López. Nace un Rey, del álbum Cautivos en el Amor, de Bethsaida. De Camino hacia Belén, del álbum Al Rescate de la Navidad, de Tuna del Calley. Ha Brillado una Estrella, del álbum Navidad y su Estrella, de Gregorio Fernández. Reyesón, del álbum Himnos de Adviento y Navidad, de Geset. Todo el Mundo Duerme en Paz, del álbum Navidad es tu Hogar, de Antonio Alcalde. Vamos Pastores, Vamos, del álbum Ronda de Navidad, de la Coral Infantil, del Colegio Manuel Pardo. Andela Mari Morena, del álbum Bienzicos de Ayer y Hoy, de Francisco Palazón. Noche de Navidad, del álbum Camino de Alegría, de Vicente Muñoz. Panis Angélicus, del álbum Santificanos en la Verdad, de Trinitarias de María. Adeste Fideles, del álbum Himnos de Adviento y Navidad, de Geset. Nace tu Rey, del álbum Jesús es Navidad, de Noé Reyes. A las doce de la noche, del álbum Ven a Nacer, del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Campana sobre Campana, del álbum Bienzicos de Ayer y Hoy, de Francisco Palazón. Navidad Ha Nacido el Amor, del álbum Alegría es Navidad, del Padre Jocico. Noche de Paz, del álbum Canto de Navidad, de Francesca Ancarola y los Gregorianos. Peregrinos de Amor, del álbum Belén de Villancicos, del Coro del Conservatorio de Córdoba. Los Ángeles Cantando Están, del álbum Adviento, María y Navidad, de Carmelo Erdozain. Hoy se juntan Cielo y Tierra, del álbum Navidad y su Estrella, de Gregorio Fernández. Esta noche es Nochebuena, del álbum Canciones de Navidad, de Ronda Segoviana. Campanas de Navidad, del álbum Fiesta en Belén, de María Pilar Escudero. Cristo Nuestro Dios ha Nacido, del álbum Himnos de Adviento y Navidad, de Geset. Ha Llegado Navidad, del álbum Pan de Vida, Adviento, Navidad Epifanía, de Marco López. Navidad Canto de Entrada, del álbum Cantos de Entrada y Comunión, de Cesario Gabarain. Repons Verbum Carufaktunes, del álbum Maitines de Navidad, del Coro de San Pedro Solesmes. Pero Mira Cómo Beben, del álbum Villancicos de Ayer y Hoy, de Francisco Palazón. Los Pastores, del álbum Vamos a Belén, de Joaquín Madurga. Duérmete, Niño Jesús, del álbum Camino de Alegría, de Vicente Muñoz. En Belén, del álbum Villancicos en Belén, de Carlos Montero, José Antonio Olívar. Noche de Paz, del álbum Ronda de Navidad, de la Coral Infantil del Colegio Manuel Pardo. Reyes de Oriente, del álbum Navidad Santa, de Francisco Moreno Viedma. Noche de Paz, del álbum Noche de Paz, del Coro Universitario Potosino. Campanas de Belén, del álbum Navidad es tu hogar, de Antonio Alcalde. Anuncio a los Pastores, del álbum Villancicos en Belén, de Carlos Montero, José Antonio Olívar. Las Posadas, del álbum Navidad, de Sonia Villarreal. Apud Jerusalén, del álbum Adviento María y Navidad, de Carmelo Erdozain. En Belén, del álbum Canciones de Navidad, de Ronda Segoviana. Alegría y Gozo, del álbum Alegría es Navidad, del Padre Józico. El Tamborilero, del álbum Canto de Navidad, de Francesca Ancarola y los Gregorianos. Cantan Los Ángeles, del álbum Navidad y su estrella, de Gregorio Fernández. A Quién Habéis Visto Pastores, del álbum Navidad es tu hogar, de Antonio Alcalde. Navidad Canto de Comunión, del álbum Cantos de Entrada y Comunión de Cesario Gabrán. Celebremos Navidad, del álbum El Señor Nos Invita, Tomo 2, de Diego Correa Damaris Tiller. Alabanza de la Creación al Mesías, del álbum Vamos a Belén, de Joaquín Madurga. Gloria in Excelsis Deo, del álbum Noche de Paz, del coro Universitario Pobotosino. Salmo 97 Navidad, del álbum Salmos Volumen 2, del coro Ameza de Iru. Calendas de Navidad, del álbum Ven a Nacer, del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Prefacio de Navidad, del álbum Melodías para el Prefacio de la Misa, de los Padres Dominicos y Escolanía de Nuestra Señora del Camino. Gracias María, Madre de la Natividad, del álbum Camino de Alegría, de Vicente Muñoz. Llegó la Navidad, del álbum Noche de Paz, de la Familia Rodríguez. Duerme y no Llores, del álbum Santificanos en la Verdad, de Trinitarias de María. Ángeles del Reino Eterno, del álbum Himnos de Adviento y Navidad, de Geset. Jesús Nació Ya, del álbum Estrella de Belén, de Mónica Sancho. Aleluya de Navidad, del álbum Sed del Cielo, de María Pilar Escudero. Navidad para Todos, del álbum Paz y Amor, de Mercedes González. Aleluya, Jesús ha nacido, del álbum Todos a Belén, de Mercedes González. Ofrendas al Niño, del álbum Vivir para Amar, Tomo 2, de Adela de la Fuente. Desde la Cuna de Belén, del álbum Nacido en Belén, de Gregorio Fernández José Antonio Olívar. Llegó Navidad, del álbum El Sembrador, de Alberto Taulet y Erzo Vaquero. Los Reyes Magos, del álbum Vendrá la Libertad, de Emilio Vicente Mateo. Las Campanas de Belén, del álbum Suenan Voces de Paz, de Gregorio Fernández y Pedro Martins. A Belén Pastores, del álbum Ha Nacido el Señor del Padre Jocico. Oración de Navidad, del álbum Señor Óyenos, de Ebetzaida. En Medio de la Noche, del álbum En Medio de la Noche, de Cesario Gabaray. Campanas de Navidad, del álbum El Sendero de Belén, de Joaquín Madurga. A continuación, te presento algunos álbums con villancicos para Navidad. Canciones de Navidad, del año 1974, de Joaquín Díaz. Villancicos, del año 1958, de la Capilla Clásica Polifónica del FAD. Canciones de Navidad, del año 1977, del Coro del Colegio Corazón Inmaculado de María. Super Ronda de Navidad, del año 1966, de la Coral Infantil, del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo. Canciones de Navidad, del año 1968, de Tomás y Francisco Arangués. La Navidad del Niño Dios, del año 2012, del Padre Diego y Grupo Alhaja. Es Navidad, del año 1982, de Carlos Montero y José Antonio Olívar. Te doy las gracias por haber visto este video y si tienes posibilidad compártelo en Facebook. No olvides ir a mi página de Facebook para que puedas tener más material que pueda ayudarte. Dale un me gusta y por allá nos escribimos. Hasta pronto amigos y amigas. Gracias. 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 Gracias.